que lujo diaracito vamos a probar la trampa amigos la que creamos y a ver como nos va esperamos que caigan algunos buenos peces y sigan viendo para ver que tal nos resulta de efectiva la trampa hola amigos amantes de cocina y pesca aquí ya preparando nuestro bocado para ver si pasamos algo de en la trampa que hicimos ya la tenemos ya lista vamos a preparar esto vamos a tirar unos bocados vamos a atarrayar y también vamos a probar eso así que estamos preparando nuestra comida que es a base de maíz molido es que prácticamente es pozol ya que es muy 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 efectiva para agarrar mojarra esta va a tirar el 20 minutos y listo ahí se fue y bueno amigos ya dejamos la carnaja ya lista ahorita nos dirigimos al otro punto el otro punto donde vamos a estar tirando la otra parte de la caja otra carnada a ver si logran caer unos cuantos esperamos que si como dijo Nelson unas cuantas mojarras y vamos allá a ver que tal por ahí va o se lo va a hacer hasta allá ahí va la carnada si se lo paso yo tiene que amarrar ahí bien ahí está detenela yo bueno ahorita voy a tirar la trampa amigos con Nelson ya tiene bien amarrado el bocado ahí y la pitilla para saber dónde y jalarlo hasta la vamos a dejar amarrar aquí hay un tronquito se fue va se hundió ahí viene o hasta por aquí no llega espérate y no está el tronquito ahí no llega mejor ahí viene no llega ahí se hundió son las 4.28 y aquel quedó a las 4.20 faltan 12 minutos y bueno amigos ahorita tiró uy ahí está tiró el otro la otra carnada con Nelson y ahí va a quedar un buen rato y lo vamos a dejar a ver que más rato vamos a venir vamos a hacer otros dos van a tirar otras cuantas más acá carnadas mientras ellos preparan otras dos vamos Nelson espere uy aquí vamos a tirar el otro échese el tiro ahí está ahí va a tirar los otros o más arriba o más arriba arriba creo que por allá va a estar los otros dos este los dos carnadas amigos uy ojalá que si caiga algo ahora tengamos tengamos este suerte en esto acá está el otro y bien salió el otro este lo vamos a tirar más para arriba o no? sí ahí arriba nada más nada más vamos a sacar hasta allá güey dale güey hágalo bien más bajo para que no se suelte le voy a hacer un mini caminando ahorita bueno amigos ya se fuimos a don Nelson va a ser el último no dos últimos parece que llevaba y este luego vamos a venir entre un rato a atarrayar y también la la trampa que quedó allá la que estamos probando y este ojalá que primero Dios caigan unos cuantos y si no pues al menos en atarraya vamos a agarrar unos cuantos digo yo esperemos contar con suerte amigos y síganos viendo para saber si va a caer algo o si cayó algo denle like suscríbanse si les gusta este tipo de videos no olviden de comentar siempre que les están pareciendo y síganos apoyando amigos que siempre estamos grabando y disfrutando más que todo estas aventuras que nos andamos echando acá siempre en la pesca y den like suscríbanse amigos ahí seguimos síganos viendo algo cansaditos aquí ya ya ahorita vamos a tirar la aterralla donde tiramos los bocados ahí vienen los compañeros ahorita vamos a aprobó la suerte cómo cómo nos va en este día vamos a ver a tirar la aterralla esperemos agarremos listolito más donelton ya algo agotadito de mira la corrida la corrida que dimos allá y el timelapse que acaban de ver de unos 20 segundos allí cómo llegamos así si de una le vamos a dar más o menos cuánto tiempo media hora media hora un poquito más de lo que primero vamos a agarrar algo bueno ahorita vamos a agarrar amarillas o negras vamos a ver aquí hay algo enredadito agarrame qué rico el aire si de veras para allá qué malo ahí déjalo ahí déjalo que lo mueve ah ya era así abriendo amarradito ya pasaron los 20 minutos ya que cabal a los 21 ya pasaron como 21 por allá está la trampita por acá por acá primer tiro primer tiro éche sí un buen tiro ahí pues malo Nelson luz casi el reflejo de la luz del sol en el río mira a ver mira eso qué lujo es efectiva la carnal así o no mire espere espere no la suelte no la suelte mira mire qué bueno ahí adentro hombre vamos a tirarla para aquí bótenla ahí para tirar las pequeñas al lado aquí me tengo el agua a tirar lo que probamos acá y ahí los demás lo vamos a tirar la cara cuenta aquí el agua esto porque no porque no no aquí son pequeñas equilibradas todas las pequeñas las vamos a tirar sí chiquititas un combustible cuál es la para liberarlas chiquitillas qué montón caeron hay otras pequeñas pequeñitas pequeñitas qué montón qué montón uno uno por favor a ver a ver a ver a ver vive vive uy uy mirate la pita espere 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 quiero agarrar esta quiero ver está pequeñita sí la vamos a liberar esta muy pequeña ponela ahí ajá espere 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 así es es la pepe es la pepe y no es que estén pequeños es el porte más o menos normal de ellas hay unas que crecen tal vez un poquitito más grande pero más que todo este es su su porte normal ya cuando crecen grandes hasta se admira uno mira de un aterrayazo de un aterrayazo ahí hay una pequeñita mira espere si mira miniatura si vos ponete en la mano mira juiy ahí está hay ganas de sacar los turquenios chiquitilla ahí tienes tiro libre aquí está esto también aquí está esto también miniaturas uy juli no te cayó aquí está espérate aquí aquí espere que aguadita la pancita están chiquitillitas que montón de un tiro una prosti una pinteada una pinteada se quedaron varias al otro punto ahora estuvo buena estuvo buena estuvo buena vámonos bueno llegamos al otro punto y vamos allá bueno amigos venimos llegando y por acá vamos Nelson va a hacer un tiro a ver que tal a ver que tal sale con este es el segundo tiro con aterralla si es el segundo tiro con aterralla ahí vamos ahí vamos hay que agarre otro otro buen tiro ahí está hay que segunda a ver que tal es el segundo tiro con aterralla es el segundo tiro con aterralla es el segundo tiro con aterralla mira 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 amigos como se mira la granja ahí había unas cuantas mujeres buenas cuidado espere Espere, espere, espere. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Juefuch. Esto me lo quito, vamos. Miren él. Está chula, verdad? Qué belleza, qué belleza. Miren. Qué carnada tan efectiva. Ah, esa está bonita. Esta ya pasa. Sí, ya se van. Aquí están las pepes de las que estamos hablando. Ah, este es el blanco, está pequeñito. No, está muy pequeño. La mano. Solo este tira. Para adentro. Los demás se van. Ahí hay unas cuantas también bien pequeñitas. Aquí están las pepes. Estas. Chuloba. Los colores. Están pequeñitos. Estas fritas, miren. Qué gana, miren. Vamos a hacer fritas. Eso sí es rico, papá. Mira, esta pepes que está más grande. Mira cómo está la comida de panzora del todo. Mucho pozole comió. Mira, mira. Sí, de eso es. Es puro pozole. Mira esta miniatura. Ah, chiquitita. Que crezca, que crezca para venirla a pescar después. Estas son las que abunan en estos ríos, ve. Aquí hay otra. Miren, chiquitillas. Váyase para allá. Qué buena tarrayita también porque agarra otra. Sí, buena mano. Lo que yo tengo, la otra que tengo. No se levantó esta, miren. Miren, ahí van, miren. Ni pepes que agarra. Tiene uno pequeñito, miren Julio. Esa. Esa, aquí. Ah, sí, estas son las que abundan, cabal. Me trajo mi pez. Sí, sí, ahí están. Qué buen tiro, amigos. Bueno, ya van todos y salieron buenísimos, hermano. Ojalá que las otras carnadas que hay por allá también salgan igual de buenas, amigos. Y también la trampa. Y la trampa también, por cierto. Esperemos que sea bastante efectiva. Sí, 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 sí. Tiene que ser. Solo miren estos dos. Si no fueron efectivos estos dos, mira Julio. Cuidado, pásalo por arriba. Ahí está. Ahí está. Después de los atarrayazos, lo más importante va a ser el atarajo. O sea, más que todo esto es lo que venimos, hermano. Porque la probarla. Hoy en la mañana fue que les dimos los últimos toques. Sí, cabal. Lo que vieron en el video pasado. Igual que casi con aquella que fuimos a hacer allá, aquella de los bajos. Sí, casi. Pero aquellos atarrayazos venían llenos, pero era pura pepesquita, hermano. Aquí viene ya revuelzo, hay mojarrita bastante. Sí, también. Vamos al tercer punto ahorita. Vamos por el otro. Sí, sí, sí. Vamos Nelson. Ok. Ya va cayendo la comida, hombre. Ya ya vamos. Jajaja. Jajaja. Bueno, ahora va el tercer tiro que fue por ahí. ¿Dónde lo tiró? Ya. Uy, bien enredada. Enreda un poco. Dale, va. Puedo montarle palito. Ufff. 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 Una espina. Y la agarre todavía. a ver que tal sale este tiro que lujo vamos vamos grande 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 que venga de acá venga venga esta la cubeta que monton tiene un blanquito este blanquito esta pequeñito esta pequeñito 2 creo que viene esto lo va a liberar esto lo va a liberar quiero ver esta pequeño déjame tirarlo más miren amigos hormigas muchas cuidado de aceptar las hormigas esta bonito que crezca que crezca otro poco mira como bien te pasó de tanto pecado si si pepe es que asi no faltan no miren son las que vienen con este cañón me encanta esa y las mojarritas de estas son las que miras siempre caen viste yo te digo que allá en ese lugarcito ahí abunda ahí abunda vayan para allá y vayan para allá ahí esta cuantos chiquititas hay hormigas mira que gran pupon que esta allí este es otro tipo que solo así llega esto solo si llega casi igual que la pepesca por eso a estas nos lo llevamos vamos a hacer frito ahí tienes una mojarrita de allá 2 tienes 3 también otro 3 para tirarlas nos dimos cuenta que a las mojarritas les gusta bastante esta esta clase de carnada si porque es de las que caen casi mas que la pepesca si si caen bastante de veras bueno un ratito mas y nos van a ver bajo el agua no no tenemos suerte nosotros siempre que salimos llueve llueve pero si llueve entonces salimos a pescar de veras si mañana vamos a hacer que salir a pescar si no si si bueno vamos al otro 1 bueno pero hay tiro 2 vamos a ver miren amigos los patos se quedaron en gran logazal que hay allá es que allá es bastante lo yo ya me quedaba también y mago nelson ahi esta tirando cálmela mago nelson que ahorita le voy a ver a ver como saca todo eso ahorita 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 uy ahi esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver este como sale vamos vamos a ver este como sale jajaja ya le gusto bueno eso si no no esto si no había tanto va a echarse otro tiro no va a ver de allá los truenos que aguaje se va a venir papá llega llega vamos a verlo la baja de la vista llega llega donde esta el no si jajaja cálmela 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 que sale el ultimo tiro va que bueno si aguanta aquí uy cada paso me hundo como saber cuanto echarse el ultimo tiro esta fue la ultima que puso le damos a ver el ultimo tiro si 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 ahi 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 que buen tiro se me hubiera enredado las cartas enredado yo ahi 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 jajaja cabal grabé eso cabal es ahi 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 si pues no bueno bueno pero si trae bastante solo mojarritas solo mojarritas solo mojarritas estan bastante pequeñas miren amigos ahorita las esta soltando mao Nelson porque estan muy pequeñitas son pura mojarrita pequeña va solo pequeñitas no salio ni una buena de buen porte ajajaja y aqui poco a poco amigos nos va nos viene el agua estan escuchando truenos y ya sacamos buenos tiros bueno excepto estos estos ultimo dos que no quedaron tan buenos como esperaba pero aquellos si salieron buenos entonces pues ahi vamos y ahorita ya va siendo hora de ir a ver la trampa ya le dimos su tiempito a modo de que llegaran los los pescados que tienen que caer esperamos tener suerte y sigannos viendo amigos ahi vamos los no 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 desnredando la patarraya que solazo había cuando llegamos y miren ahorita qué bonito día y bueno amigos en este momento vamos a revisar la carna la trampa que hicimos hoy en la mañana le dimos los últimos toques en el acá como hicimos esa clase de trampa a la trampa le pusimos un poco de pozole ustedes lo estuvieron viendo hace un ratito y la idea es que entraran los peces de pescas mojarra tilapia aquí y ahorita vamos a revisarla y espero espero la encontremos tal vez no llena pero con una buena cantidad para poder hacer un par de pescados fritos acompáñenos ahorita mano nelson esperándome a necesitarla aquí hace un rato le dejamos una cuerda amarrada es para tener para que no se nos vaya a ir la tenemos a uno más o menos como medio metro está verdad como dos metros como dos metros de la del agua y y allí es donde le pusimos la la carnada ellos tienen que ahí estaba soltando y por lo que creo no cayó bien 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 ah esta ya rato estaba ahí hasta miren estas ya ratito habían caído es que más o menos apenas una hora de haberla puesto amigos si a rato venimos de suerte esa pesquita no se había caído a ver a ver bueno amigos por lo que creemos es que aquí no nos está ayudando esta parte no es muy efectivo pero bien más o menos bueno queríamos que era más expectativas y cabal ahora teníamos la esperanza que iban a ser más y más grandes al menos yo pero bien bueno otra algo es algo ya cae para comer si para hacer la buena comida y la última y la de pesquita y esa de suerte no se había salido por aquí si está malo no fue tan mala la pesca mire la trampa lo que creemos es que más o menos la bolsita que le pusimos a la carnada está me imagino que tenía que ser un poquito más abierta porque es muy como fina y entonces el pozo la canal no despedía mucho en el agua verdad y otra cosa que creo que día muy y el sedazo este este muy también muy fino al fin o muy fino vamos a tener que cambiarlo usar otro posiblemente tenemos a vez también pensamos en qué es esto el color bueno no sabemos pero nos imaginamos nosotros que el color tal vez no nos ayuda no nos ayuda o sea tal vez como que corre un poco más el pescado posiblemente vamos a cambiarle también el color a esto o vamos a ponerlo de otro color vamos a tener que hacerle unas mejoras sí sí pero bien bien pero por el momento no nos hubiéramos muerto de hambre en que sea una no hubiéramos conmigo cada uno bueno caeron muy pocos creo que si lo volvemos lo volviéramos intentar amigos saldría algo algo más o menos lo mismo que será que otro tiro bueno caeron unas cuantas miren amigos creo que vamos a tener que probarlo otra vez con algo más y tal vez esté probando en un río más claro sería vamos a cambiar esto vamos a poner una cosa tiene que despedir bastante más al hacer digamos el sedazo tenía que tendría que ser tanquiera como éste un poquito sí así como éste porque este es muy finito muy fino vamos a darle comida a los peces me gustan lastima sí hombre cayó como queríamos pero bien hay una buena comida ahí amigos fritas sí quie lujo papá fritas y el nombre que esta parte no nos ayudó el río está muy oscuro yo creo que probando vamos a tener que buscar es por el momento vamos a ir a freír pero estuvo bueno ya la venimos a probar que es lo bueno si y en algo funcionó ya casi ya casi pero si miramos de que algo decepcionado no un poquito no 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 porque si caerón y bueno amigos así es como estamos concluyendo este vídeo esperamos que les haya gustado como fuimos a probar esta trampa de peces pues tristemente no caerón tantas como las que esperábamos yo esperaba que caeran otros más grandes pero bien tenemos a que sea para echarnos la buena cena y al rato esperamos que les haya gustado el vídeo y si fue así se suscriben le dan like y eso nos ayudaría muchísimo y nos comentan que les pareció porque tuvieron unos atarrayazos que estuvieron buenos amigos y síganos viendo y así es como concluimos esta pesca a punto de llover pero no nos agarró el agua acá ahorita si es que se venga gracias por vernos amigos y nos vemos hasta la próxima bye